Vídeos como este, publicados en YouTube, reproducen supuestas conversaciones entre Recep Tayyip Erdogan y altos cargos militares y políticos de Turquía. Su contenido delata presuntos casos de corrupción del primer ministro turco y otras autoridades del país. Erdogan asegura que estas grabaciones son falsas y por ello el gobierno turco ha decidido restringir por completo el acceso de los ciudadanos a YouTube. El diario turco Hurriyet asegura que la medida está relacionada con la difusión, en el famoso canal de vídeos, de una conversación que revela un presunto plan del gobierno turco para fingir un ataque desde Siria y provocar un conflicto bélico justo antes de las elecciones locales del próximo domingo. La decisión llega una semana después del bloqueo a Twitter, aunque en este caso un juez de Ankara ya ha levantado la suspensión. La Comisión Europea ya ha reaccionado a la difusión. La comisaria europea de Agenda Digital, Nili Kroos, se ha pronunciado en Twitter. Se trata de otro desesperante y deprimente movimiento en Turquía. Respaldo a todos los que apoyan la verdadera libertad y democracia. El bloqueo de YouTube es posible bajo una nueva ley de telecomunicaciones aprobada el mes pasado. La decisión tendrá que ser ratificada por un juzgado en un máximo de 48 horas.